...hacia Santa Fe, tenemos la información de un accidente que se dio sobre la calzada que viene para Santa Fe en Puente Carretero. Se está empezando a cargar bastante el tema de la cantidad de vehículos que están detenidos en el lugar, justamente por este accidente que imposibilita totalmente el paso hacia Santa Fe por Puente Carretero. En un ratito nada más vamos a ampliar la información, atención con esto, pero estamos hablando por lo que vemos, Juli, sería más cerca del segundo arco, el arco que está más del lado de Santa Fe. Claro, mano a Santa Fe, es a la altura del segundo arco, estamos viendo también el móvil policial en el lugar, está totalmente detenido el tránsito, repetimos, sobre el Puente Carretero, ahora en ambas manos, Sherry, detenido el tránsito en ambas manos por un accidente realmente grave, que obviamente ya vamos a estar ampliando información, pero en estos momentos tránsito detenido sobre el Puente Carretero en ambos sentidos de circulación por un accidente muy grave y que obviamente vamos a estar ampliando información, así que en cuanto al tránsito decir que evitar el carretero, porque ya se generan grandes demoras. Nos está, la información que hay es que hay una motociclista involucrada en el accidente y tenemos que decir que sería grave, es lo que se puede decir hasta el momento, ya lo vamos a estar confirmando en un ratito nada más, pero bueno, un accidente muy grave en Puente Carretero, una mañana que empezó con muchas complicaciones en distintos ámbitos, ojo porque hay muchos que están dando la vuelta, lo estamos viendo, los que vienen para Santa Fe, que pegan la vuelta en U y justamente toman para Avenida 7 de Marzo. Alejamos un poquito, chicos, si quieren la imagen, por las dudas, por lo que se ve, hay gran carga vehicular en Puente Carretero, evítenlo totalmente porque está detenido el tránsito, gracias Cache, está detenido el tránsito en Puente Carretero, hay que estar atentos, en un ratito nada más volvemos, vamos a las noticias, nos acomodamos y damos bien esta información, lo que sí te decimos, urgente tránsito, evita Puente Carretero porque está muy complicado tanto para ingresar a Santa Fe como para ingresar a Santo Tomé. Estos son los títulos más importantes que usted debe tener en cuenta. Hora 11, 34 minutos, el tiempo en Santa Fe, temperatura 23 grados, 4 décimas, humedad de 53%, presión atmosférica 1.012,7 hectopascales.